Ángel Robles, el escritor Luis Valdés, para hacer los comentarios sobre la novela. Posteriormente habrá participación también de Germán y algunas preguntas que les gustaría hacer. Sean bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues a mí me emociona que Germán, el buen compañero Germán Gil, me haya invitado para que diera un testimonio corto, porque además él nos tiene que leer algunas cositas. Un testimonio corto sobre lo que ha sido la preparación de este libro de relatos. Quiero decirles también que estoy emocionado de que esta presentación de libros sí tenga asistentes. Que haya más de tres personas ya es muy padre. Entonces, esta es una presentación de libros distinta a la que he estado en los últimos dos años. En la última hubo cinco personas y bueno, no hay más. Hace unos cuatro o seis meses, me dijo Germán que ya tenía listos unos textos. Al principio le llamo textos hasta que intento reconocer qué es. Porque bueno, en estos días ya muchas personas dicen textos o relatos o cuentos o poemas y no sabemos qué son. Bueno, varias de esas cosas ya las habíamos visto. Cuando me mostró el material, pues bueno, me di cuenta que ya se habían trabajado algunas cosas. Teníamos la propuesta ya que los dos vivimos en el sur de la ciudad, de que íbamos a trabajar de manera constante. No hemos sido muy constantes como lo hemos proyectado. Pero, pues bueno, tuvimos un compromiso muy padre con los relatos de su libro. A mí me impresionó que fueran de un mismo mundo. Todos tienen un concepto. Yo nunca he tenido problemas con la cuestión de la ciencia ficción. Y de hecho, creo que el concepto de ciencia ficción se autoencasilla. Porque bueno, muchos piensan que ciencia ficción es fantasía. Otros piensan que ciencia ficción es mera imaginación. O que es literatura lo que no existe. Pero para mí se me hace relato sobre la realidad avanzada. Entonces, pues bueno, mañana va a pasar algo que no vamos a percibir o a notar. Pero bueno, quizás mañana nos llegue alguna aplicación nueva para nuestros teléfonos celulares y las cosas cambien. Quizás mañana nos van a decir que todo el internet va a ser gratuito en otros países. No en México. Pero también es una de las metas del internet, por ejemplo, de que el internet va a ser patrocinado por la IP y por los gobiernos que sean de países de avanzada. O sea, creo que aquí va a ser la IP. Y su futuro o su proyección es de que va a ser libre. En todas partes, desde el rascacielos más alto de San Pedro hasta el bar más subterráneo del centro de Monterrey o de la Niño Artillero, va a haber acceso a internet. Cualquier persona va a poder saber cómo se maneja el internet, va a ser tan sencillo como usar un control remoto. De hecho, ahorita, para los niños de 2, 3, 4 años, resulta muy sencillo para algunos poner un DVD, una película de DVD, y para otros, prender la computadora y meterse a una página de juegos. A lo mejor no todos estamos familiarizados con que un niño menor de 5 años lo haga, pero quizá la mitad de nosotros ya conocemos a algún niño que hace cosas así. O un niño que agarra nuestro celular y ya está ahí checando el Facebook de sus papás. Cosa que es un favor. Entonces, bueno, la ciencia ficción es eso. Pero no es un género fantasioso. La ciencia ficción es lo que va a suceder mañana, que por cierto va a salir en los periódicos hasta dentro de 3 días o hasta dentro de un mes. La ciencia ficción es lo que ya se está utilizando en el servicio secreto de Israel, en el servicio secreto de Estados Unidos. La ciencia ficción en algún momento fueron los tanques de guerra, los Volkswagen, que ya no existen, los bochos, todos tenemos una historia con un bocho. Alguna vez fue una ciencia ficción, porque eran tanques a prueba de todo, que se llegaron a usar en la ciudad, y bueno, son hasta ahorita los autos que más aguantan. Si sabes manejar un Volkswagen, puedes manejar casi cualquier cosa. Entonces, mi conflicto nunca ha sido con este género, y por eso para mí es muy interesante que todos los relatos de Herman Hill tienen una línea y un mismo mundo, por lo cual le reproché que los hiciera ver como relatos. Hay una categoría de novela que se llama novela lluvia, que es donde cada capítulo, no hay un personaje en común, sino que cada capítulo es una historia distinta con un personaje distinto, pero es un mismo mundo. Entonces, una novela lluvia es lo que está pasando ahorita con nosotros en la Casa de la Cultura Nuevo León, y lo que está pasando con unas personas que están tomando café en Gips, y unas personas que están yendo a Marco o van al cine. Entonces, a final de cuentas compartimos un mismo mundo. En la ciencia ficción que maneja en este caso Herman Hill en este libro, todos comparten un mundo. No hay nada que choque de un relato a otro, entonces pudo bien haber sido una novela. Yo le reprocho mucho esto porque para mí Germán Hill es un novelista, ya ha trabajado por él una novela, está concluida, pero creo que la quiere mandar a un país donde se publica literatura fuerte, de prestigio, como Alemania, o algún país del cóndito de África. Y bueno, checamos ese material, después me dijo que iba a requerir de un prólogo o de un comentario para la contraportada. Yo creí que después de los dos cafés de Gips que me había pagado, hoy Gips patrocina los comentarios del presentador, creí que después de esos dos cafés patrocinados por el autor, pues bueno, ya era así como que muchas gracias por apoyarme, compadre, y voy a pensar en alguien de prestigio. O alguno de mis maestros, como Elmer Mendoza, o escritores de Culiacán, Sinaloa, que han formado mucho al escritor Germán Hill. Bueno, no tengo muy en claro, algún día le voy a preguntar cuando pueda estar libre de sentimentalismo, si no me pueda romper el corazón, por si me confiesa que no tuvo tiempo para conseguir a alguien más, y tuvo que recurrir a mí para que yo le escribiera su prólogo, pero es un prólogo que también escribí con todo corazón, y con admiración también. Entonces, si a los que van a comprar Equilibrios, que yo sé que es el 100% de las personas que están aquí, recibo comisión de eso, cuando compren este libro y lean el prólogo, o lean la contraportada, por cierto, pueden leer la contraportada sin comprar el libro, pero mejor compren el libro, ojalá y puedan notar una de mis mayores preocupaciones, al momento de escribir ese prólogo, que era dar a entender lo que es el respeto por la literatura, más allá de un género, y la emoción de alguien que leyó esos cuentos, esos relatos, mucho antes de que fueran corregidos dos, tres, cuatro, cinco veces, no sé cuántas veces los corrigió este amigo, pero yo sé que es algo obsesivo, y la verdad conmigo sí fue muy obsesivo, espero que también con tus relatos les haya dado una buena una buena friega y un buen acoso, como dices a mí, hablándome veces, tres veces por día, ayer me habló cuatro veces al día y no le contesté ni una, y bueno, quiero que ojalá lleguen a notar que ese prólogo fue hecho con mucho cariño y con todo mi corazón. Muchas gracias. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por haber asistido aquí, veo muchas caras conocidas, familiares, amigos, compañeros, compañeros de letras también, ¿no? ¿ok? Sí, como menciona Luis, básicamente la idea de los relatos se fue gestando poco a poco en relación a un universo que se creó a partir de, no sé si llamarlo crítica tal vez, pero sí a partir de un contacto social del ritmo de vida actual que tenemos. Entonces, me basé mucho para la generación de cada uno de los personajes en la monotonía de los mismos, en la, en ese hacer y deshacer diario que se van consumiendo día a día, no sé si llamarlo el alma, pero tal vez sí la memoria, que es por eso que viene el título del texto, fuera de la memoria, que significa lo que ya no está, porque a fin de cuentas la memoria es algo que nos define como persona, nos define el carácter, pero sobre todo nos define los recuerdos, que en sí los recuerdos son la historia y si nos encontramos fuera de nuestra propia memoria incluso estamos a la deriva de pensar que vamos a olvidar todas aquellas relaciones humanas que hemos contemplado alguna vez, o hemos tenido alguna vez. Entonces, bajo ese aspecto, bajo ese esquema se fueron generando todos los personajes, se fueron generando las tramas de cada uno de los relatos, pero el punto que yo te voy a transmitir y ustedes me dirán si lo logré o no lo logré a fin de cuentas, era ver esa soledad que existe en cada uno de los personajes al momento de enfrentarse al mundo real y también hay por ahí un dejo de añoranza de cada uno de ellos o de inconformidad acerca de la sociedad donde se están desenvolviendo. No necesariamente si es bueno o malo el ritmo de vida que manejan cada uno de ellos, pero sí los lleva a lugares caóticos donde por medio de su soledad llegan a acabarse no sé si a ellos mismos pero sin embargo sí a un género o a un universo que existe alrededor de ellos. Entonces, en base a eso generé cada uno de los cuentos, cada relato fue pensado dentro de este universo. La línea que lo reúne a todos ellos es básicamente una compañía que se llama Dreamforce, la compañía se encarga de, es como si fuera una traficante de recuerdos, de memorias, de filminas que se implantan en cada uno de los personajes y bajo eso van jugando. Entonces voy a leer una parte de uno de mis cuentos favoritos que se titula Dante, es una historia donde va un chico que lleva a su chica porque está herida y va justo a un hospital para rescatarla y tratar de salvarla, pero lo que, o sea, les quiero leer esta parte porque hago mucho énfasis en las dos voces que utilizan cada uno de los relatos. Esas dos voces siento, no sé si Luis me contradirá, pero le dan cierta agilidad a cada uno de los relatos y de cierta forma se logra que el lector no se aburra pero al mismo tiempo no le vendes mentiras al lector, o sea, no tratas de jugar con él, por ese aspecto como decía Luis y es un son los relatos sinceros de cierta forma. Entonces esto dice más o menos esto. Ahí fueron de las primeras veces que te ponías así de raro. Yo me acuerdo porque cuando volvimos al hotel como que se te zafó de una y comenzaste a decir puras tonterías, ¿te acuerdas? Yo pensé que era por la emoción del viaje. Luego te empezaste a sentir mal, repetías las mismas palabras, el mar, el mar, el mar, el mar, y no dejabas de decirlo la noche, la noche, la noche y así le seguías dante, como si estuvieras hechizado. Yo hice como si todo fuera un juego y hasta me carcajé, ¿te acuerdas Dante? Pero sí, sí, aunque siempre lo negué, ahora te lo digo, sí me dio un poquito de miedo, pero te lo juro, solo en ese momento porque luego ya entendí, sí, luego ya entendí y fui viendo las cosas con más calma, Dante. Entonces básicamente este cuento es como un monólogo de los dos personajes donde se van intercambiando las voces y al final de cuentas es lo que logra unir la historia, la trama que se va desarrollando por medio del vistazo de cada uno de ellos. Más adelante hay otro cuento que también yo creo que es inclusive mi favorito que es el cuarto de los sentidos, lo escribí este en base a la caverna de Saramago, no sé si lo hayan leído, pero hay un pedazo muy corto, creo que son dos líneas como mucho, donde menciona que hay una atracción dentro de un centro comercial en una ciudad perdida, en una ciudad futurista. Entonces este personaje decide acudir hacia esta atracción donde la actividad principal es darse cuenta de que existe la lluvia, de que existe la nieve y vivir esos momentos, no es como que si vendieran experiencias. Entonces el cuento, una de las partes dice así, sonríes Esteban, hace cuánto que no te motivaba, hace cuánto que no veías a la gente así feliz riendo cagarjadas, acéptalo, te sientes parte del gran grupo que comparte el calor se intensifica y sudas por las axilas y el pecho donde los granos de arena de la tombeta se pegan a la piel y a tu pecho. A tu lado ya no hay paredes de corcho, ya no hay ventiladoras. Todo lo que puedes ver son las ráfagas de fin arena atrás del cielo azul, tan azul como nunca lo habías visto y más arriba el sol candente que te quema la vista. Entonces básicamente esta pequeña parte del texto habla sobre esa sensación escrita en segunda persona como si le estuvieran ordenando al personaje cómo se debe de sentir. Entonces en base a eso, a ese cómo se deben de sentir es el juego de la voz que se aplica para que el personaje comience a vivir lo que son el cuarto de los sentidos que en sí son las estaciones del año. Pero al parecer Esteban, que es el personaje principal, ha olvidado cómo se siente la lluvia. Para no ser muy largo esto, nada más les quería leer esas dos partes que son de yo creo que de mis favoritas. Entonces no sé si quieren pasar a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Nadie? ¿El otro? ¿El otro? No sé si el otro ¿No quieren? Sí, otro. ¿El otro? ¿El otro? Ok. Ah, ok. Esta parte está buena. Es una parte también del cuento que les dije el primero que es donde el personaje sigue con esta obsesión. Es como una obsesión acerca de ver cosas que para él existen pero para su chica no. Entonces esto lo hace un poquito más afilado el momento de andar con ella. Entonces es la voz de la mujer que le reclama al hombre. Pero cuando no las teníamos de nuevo volvían esas cucarachas y te ponías a repetir mucho eso cuca, cuca, cuca hasta que preparaba un té de manzanilla y nos abrazábamos así de fuerte tan fuerte que mis brazos me lo permitían y terminábamos la noche los dos sentados en el colchón viendo como el sol nos dañaba los ojos. Entonces básicamente esa es la voz de la mujer recordando al hombre. Y aquí tengo otro. Este se llama síntesis de prensa básicamente maneja la obsesión de un personaje que está encerrado en una de las memorias que les vende la compañía. Hoy no te sientes así te está consumiendo una partida inexplicable justo ahora lo sabes con el ardor en tus ojos porque ya no soportas la luz porque cada nota que lees y que ligas con el video con el reportero se hace un infierno entre líneas. Tomas aire tomas aire y tratas de concentrarte de alejar los pensamientos de cansancio y bebes agua de la botella que escondes bajo el escritorio. La digieres inesperadamente y sientes ganas de volar de mandar todo al carajo y salir del estudio para saltar a una piscina rodeada de césped y mujeres desnudas. Lo deseas como si llevaras aquí encerrado más de una vida. Entonces con eso vamos dándonos cuenta de la sensación del personaje. Del mismo cuento hay otra parte que me gusta mucho que dice te concentras para no perder la cordura sabes que tiene que estar cerca que solo es cuestión de meditarlo un momento y la figura de la puerta aparecerá. Entonces es como si el mercurio se estuviera extendiendo por tu mente es como si llamara a la desesperación y al pánico como si dirigieran las barreras de la lógica para darle paso a la angustia. Recuerdes el estudio tocando las paredes buscando detrás de las cámaras y abajo del escritorio a un lado del pronter en la escenografía debajo de la silla a un lado de los sillones en las esquinas de las paredes pero no logras dar con la puerta por donde escapar la escena. Entonces básicamente son ese tipo de monólogos de soriloquios de órdenes que le da el narrador a ellos. Gracias, Plata. Ya ves que entre los ochentas noventas estaba un movimiento que se llama Cyberpunk. ¿Verdad? Entonces te dibuja un panorama a lo mejor pesimista de la sociedad y la tecnología. ¿Crees que tu propuesta tiene relación a eso o hay una diferencia o algo que lo diferencia? El ser propon fue Gibson al cual mi amigo Luis Melvin lo presentó hace poco tiempo. Muy buen autor. El ser propon está muy destinado a presentar escenografías o panoramas o universos mucho más caóticos. La propuesta puede que sí haya algo de eso de la propuesta y como influencia también como propuesta mía. Sin embargo lo que pasa usualmente en el Saiba es la cuestión de que es futuro muy lejano. Son 50 años después y son universos muy diferentes a los como los conocemos. Pero todos estos cuentos se desarrollan en un ambiente que pudiera estar ocasionándonos de aquí a 5 años. Entonces eso lo hace de cierta forma más verosímil. Porque yo no me puedo aventurar a pensar que va a pasar de 20 años y cuando la cosa está así aquí hay que demostrar lo de esa forma. Fildardo. Tengo curiosidad sobre cómo concretaste esta edición o este libro siendo que bueno pudo haberlo hecho con arte pero ha sido en Instituto de Cultura de Juliacán. Sí, es una edición del Instituto de Cultura en condición con Andramal Ediciones. No es una beca no es un premio o algo así. No, no es una beca ni un premio. Al principio me solicitaron para publicación de esta colección que se llama Palabras del Humay y también hay más textos de la colección aquí que me enviaron la editorial. Entonces se comunicaron conmigo para entrar en el género de novela. Les mandé la novela que estaba trabajando en ese entonces y la editorial se comunicó conmigo y decidió publicarla ya comercialmente o sea por su parte. De hecho ya se imprimió el libro. Me lo acaban de avisar hoy porque llega la próxima semana. Estoy muy contento por eso. Bueno, entonces la editorial dijo que esa la quería agarrar comercialmente y me dijo en qué otra cosa estaba trabajando yo y estaba trabajando exactamente en un proyecto de esto. Incluso este proyecto se contemplaba en 10 relatos pero no me dio tiempo de terminar la fecha de corte. La cierre de edición entonces terminé estos siete y se los envié me los aprobaron y se dio la impresión. Pero este sí también está recién salido, ¿no? Sí, este sí está recién salido. Lo terminé de escribir en septiembre del año pasado o sea. El hierro. ¿Los siete datos están mirados uno a otro? Sí, existe una correlación. Básicamente se mueven en el mismo universo. Los puedes leer por separado, no sucede nada. Pero la idea, digo, lo que quiero hacer de aquí más adelante es seguir trabajando en ese universo para seguir escribiendo cuentos dentro de esa gama. Y lo que lo relaciona a los cuentos es se va a escuchar el creativo pero es un universo donde existe esta vendimia de sueños, esta vendimia de memorias, ¿no? Es algo que está latente y que cada uno de los personajes de cierta forma tiene un contacto con este mercader de sueños, por así decirlo. Yo tengo yo tengo por ahí un comentario que además es una pregunta de William Gibson en Neuromante que es una de las novelas que mi amigo William me aventó también. La novela que lo aventó a la fama fue la de Neuromante y bueno, pues el tipo maneja que es bien cotidiano que como ahorita hay mecánicos pues en los tiempos que maneja William Gibson del Cyberpunk hay hackers, ¿no? Ahorita también ya hay hackers pero en aquel entonces que él va a manejar en el futuro hay hackers en todos lados. Y bueno, la última novela de William Gibson que ahora sus lectores le están reprochando porque dicen que ya no es ciencia ficción trata sobre espías. Ok. Entonces, el tipo dice no, pues yo sigo escribiendo lo mismo solamente que pues ahora a lo mejor es más cotidiano para la gente que los espías manejan tecnología todos tumban páginas de internet se meten a los software de las empresas y les hacen pedazos sus finanzas. Bueno, pues eso pasó con William Gibson. William Gibson sí va escribiendo sobre tecnología pero dicen que ya no es ciencia ficción y eso lo dicen los mismos lectores que lo hicieron famoso y que se supone que lo comprenden, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? si tú vas a seguir manejando este universo y este tiempo ¿qué va a pasar cuando ese universo nos alcance? ¿vas a seguir escribiendo eso o vas a seguir viviendo hacia el futuro de ese universo? Porque bueno, en algún momento nos va a alcanzar si no nos va a alcanzar a nosotros va a alcanzar a nuestros nietos. Voy a escribir telenovelas para Televisa y hace mi cotidiano y ya va a ser muy normal. No, eventualmente la propuesta obviamente como dice Luis es escribir más adelante porque obviamente te estás contagiando de las cosas que existen en el mundo y en base a esas cosas tratas de extender una apuesta. Entonces, la apuesta sobre lo que va a suceder más adelante no muy extenso porque es en base al conocimiento que tienes a la investigación que hayas hecho esa apuesta es lo que va a desarrollar a tus personajes. Sin embargo, el eje central no es predecir el futuro el eje central no es hablar sobre ciencia ficción exactamente el eje central de los cuentos es hablar sobre personajes y cómo estos caen en su propia derrota al cruzar cierta línea que podría ser la línea de la locura que a veces está muy delgado ¿no? Paco. Entonces, es eso básicamente o sea, no es el género de ciencia ficción por sí mismo enfocado en voy a escribir ciencia ficción voy a investigar mucho de tecnología sino voy a utilizar como herramienta la tecnología para que mis personajes se desarrollen y hagan lo que yo quiera que hagan que a lo mejor fue lo mismo que le pasó a William Gibson ¿no? ¿cómo no quería escribir ciencia ficción sino escribir sobre el uso de las tecnologías hasta que las tecnologías lo alcanzó? sencillo sencillo en algunos cuentos en algunos novelas en todos bueno, ¿algún otro comentario? ¿algún reúno? ¿algún reúno? ¿algún reúno? ¿bien? a un lado las cuestiones personales cuando uno escribe porque siempre va a cierta apuesta digamos que es un 10% de esa vida nace todos tenemos momentos malos momentos buenos etcétera eso es completamente entendible los pocos momentos o muchos momentos que ha tenido cada uno de nosotros proporciona en cierta parte que es lo que le llaman la inspiración ¿no? esa parte de inspiración que es otro 10% entonces llevamos un 20% el resto del 80% es trabajo de edición básicamente trabajo de fijarse bien cómo van a funcionar las historias es decir que los personajes sean verosímiles que la historia haga lo que tú quieres que haga que los lleves a un final que de cierta forma te guste y que defina cada una de las voces de los personajes que defina la narración de los mismos y todo eso lo vas armando entonces si hay inspiración si hay 10% si hay vivencias personales también otro 10% pero básicamente esto de la narración inclusive también mucho de la poesía o de incluso de todas las artes es básicamente disciplina y estar clavados en la computadora leer un chorro y corregir corregir textear textear y la inspiración ¿y la inspiración de dónde la narración? ¿ese 10% de la inspiración de la narración? sí ¿qué te inspira o quién te inspira? ¿quién me inspira? pues las cosas de la vida por ejemplo bueno el primer cuento que se llama Remedios en el país de las nubes ese cuento me inspiré no me inspiré realmente pero estaba leyendo en ese entonces 100 años de soledad entonces hay un personaje que se va a las nubes que es muy hermoso ¿no? el personaje entonces la sensación de que el personaje masculino esté correlacionado con la pareja aborda mucho el tema del contraste que existe entre un personaje hermoso una mujer muy muy hermosa y este y todas las locuras que pudiera ser esa mujer hermosa entonces este sentimiento que nos provoca no sé si a las mujeres o a los hombres si nos pasa muy seguido este es como enaltecer la belleza pero al momento que la enaltecemos vemos y vemos que esa belleza está actuando de una forma que no corresponde a nuestros cánones nos genera un sentimiento de coraje inclusive de odio hacia esa persona la persona no existe en realidad en ninguno de los personajes cualquier coincidencia es mera mera casualidad ¿alguna otra duda? ¿Paco? ¿Adolfo? ¿Alguien más? Luis bueno pues yo creo que yo ya te reproché demasiado y además me gusta más hacer un público porque luego es bien gritón y no me gusta arriesgarme a reprochar en privado has llorado con los gritos demasiado bueno este ¿qué invitamos a no? ¿cómo ves el futuro? ¿pesimista o positivo? pesimista o bien ¿a dónde vamos a ir? ¿as llevado una vida muy bonita? ¿no he llevado una vida muy bonita? ¿sí? este no le llevo la verdad tal vez sí ¿quién sabe? pero pero no el futuro pues obviamente te pones a ver cómo están las cosas y este es pesimista son cuestiones básicas temas muy trillados muy clichés de que cada día las cosas cuestan más etcétera 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 que hayan reproducido más se están acabando los recursos etcétera no vamos a parar pues obviamente es desastre y eso es una es una epifanía pues es un es un hecho ni para dónde nos hagamos la verdad o sea alguien piensa que tenemos un futuro bonito como humanidad levanta la mano pues yo por eso vine aquí pensé que viniendo aquí iba a tener un futuro más bonito más más cierto tal vez más claro tal vez bonito quien sabe bueno que este pues pues como quiera como quiera sigo pensando que el futuro tiene algo bonito cada vez hay más bebés hay más sobrepoblación pero hay bebés este hay más restaurantes con con chefs como el comercial de la coca cola y la comida más cara si quieren alegrarse el día de venir a comerciar la coca cola la preúltima campaña si bueno yo creo que como comentario polémico ya no me dijo el autor que el futuro no va a tener nada bonito pero pero váyanse con esa con esa frase y no tomen a mal como humanidad pero si nos desea ser bien es un mal augurio lo dicen buena onda entonces buen rollo para estar preparados también bueno antes de que vayas a hacer más polémica o vamos a hacer más polémica mejor que ya te aplaudimos el evento ok muchas gracias para los que quieran escribir el libro